Se llevará a cabo el Foro de Actualización, Reforma Fiscal 2020 y sus nuevas disposiciones en materia de transporte, con el que se busca explicar a los transportistas sus obligaciones y responsabilidades fiscales. Tenemos que aprender, tenemos que entender de qué se trata todo esto que viene y esperemos que también los transportistas entiendan que es importante acudir a este tipo de eventos. Uno de los temas en la transformación del modelo de camión a ruta empresa tiene que ver con lo fiscal. Los prestadores de empresas de redes de transporte también deberán cumplir con las nuevas obligaciones. Será a partir del mes de junio cuando los socios de las plataformas de servicio ejecutivo tendrán que reportar 8% del impuesto al valor agregado, además del 2 al 8% por ICR, de acuerdo con el monto final de sus ingresos mensuales. Las nuevas obligaciones fiscales contempla que se sumará la contribución gubernamental estatal de 1.5% que ya pagan en cada viaje. Porque no estaban acostumbrados los transportistas a que su información fuera pública. Y hoy en día, por el modelo ruta empresa y por tener participación de gobierno, ya son ellos sujetos activos de transparencia. Con imágenes de Carlos Lara, Josefina Ruiz, Quiero TV. Gracias. Gracias.